2 centímetros de frente vamos 2 de barbilla vamos a ver perfecto hola buenas tardes ¿qué tal? hola 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 sí es aquí bienvenida bueno cuénteme perfecto sí está en el lugar indicado exactamente hacemos todo tipo de prendas o de antifaces también hacemos todo tipo de decoración para el pelo todo lo que pueda imaginar aquí lo hacemos exactamente vale bueno y cuéntame a qué ha venido usted a mi tienda a por un antifaz para una fiesta una fiesta de disfraces vale muy bien debe ser de algún color especial o de alguna forma especial o simplemente elige usted el modelo y el color que quiera perfecto muy bien bueno pues vamos a empezar primero cogiendo sus datos de acuerdo y seguido vamos a coger las medidas de su rostro ya sea de frente de pómulos de barbilla nariz boca y la circunferencia de sus ojos de acuerdo por cierto tiene usted unos ojos divinos muy bien pues déjeme un momento vamos a ver dígame su nombre y apellidos por favor muy bien muy bien vale por favor me puede dar su número de teléfono si 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 vale de acuerdo bueno y cuénteme sus gustos todo lo que me pueda ayudar a mi para hacerle un antifaz y perfecto para usted ahhh ahhh vale lo quiere en color negro ahhh vale es para una fiesta de Halloween ahhh muy bien ahhh vale 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 no se preocupe porque hasta el momento nada se me ha resistido he hecho antifazes desde las personas menos conocidas hasta los famosos más top del mundo exacto así es que nada no te preocupes porque vas a tener tu antifaz y lo más importante es que vas a ser único en esta tienda solamente hacemos objetos y cosas únicas nadie más tendrá algo como el tuyo solamente solamente hago una prenda o o cualquier cosa única nadie más lo puede tener igual exactamente puede haber réplicas de otras personas que intenten imitarlo pero lo mío nadie puede imitarlo así es que nada por favor siéntate voy a coger las medidas de tu rostro ¿de acuerdo? y con ello me va a facilitar el poder hacerte el antifaz perfecto para esa fiesta de Halloween exactamente vas a quedar divina de la muerte además a la vez que te vas a ir contentísimo muy bien bueno pues vamos a empezar con tu frente 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 no te preocupes porque esto lleva poco tiempo a ver por favor intenta tener el rostro relajado vale vamos a ver vamos a ver de frente tenemos 13 centímetros muy bien 6 centímetros de anchura muy bien así he trabajado con muchos famosos y Soy con ojecida mundialmente No es por echarme flores Pero es que mi trabajo es excepcional Vale, perfecto Vamos a medir la anchura de tu rostro 18 centímetros De mejilla a mejilla Vale, vamos a ver Por favor, el rostro relajado Vale Tienes el rostro muy perfecto Las medidas son muy perfectas Vale, vamos a ver Tu barbilla Tres centímetros Tres centímetros Muy bien De verdad que vas a quedar contenta No te preocupes que no te vas a arrepentir de esto Vale, vamos a ver Ahora, ciérrame tus ojitos, por favor Ciérramelos Cierramelos Cierro, eso Perfecto Perfecto El otro, ciérramelo por favor Vale Vale, muy muy bien Tienes unos ojos redonditos Vale, perfecto Vamos a ver Vamos a ver Por favor Ahora Ponte de lado Quiero medirte tu maxilar A ver A ver Perfecto Ahora para el otro lado Por favor Tienes un rostro bastante perfecto No te lo he dicho nunca Un rostro muy bonito Vale, pues una vez tomadas tus medidas Vamos a pasar a lo siguiente Que es Cogerte información de las telas que te gustan Para el antifaz De acuerdo Muy bien Déjame un momento Que organice todo Vale Y ahora sí Mosa Por último Por favor Dime ¿Qué tipo De Tela Te gustaría Que formase Tu antifaz También También puedes tener Dos tipos de tela O tres Incluso cuatro Pero vamos Yo te recomiendo Máximo Dos Para que no quede lo suficiente Cargado Muy muy cargado Que sea sexy Pero a la vez Sencillo Sí Bueno Bueno Hemos dicho Que lo quieres De color Negro ¿Verdad? Vale De acuerdo El color Ya lo sabemos Solamente Negro Y nada más Vale Entonces ¿Te gustaría Que el antifaz Estuviese compuesto De Raso Sí Muy bien Es una de las telas Que más piden Para los antifazes Porque además Es suave Y así No te daña Tu rostro Vale Raso Y alguna más Ah muy bien Muy bien Encaje Mira si quieres Yo más o menos Ya tengo Una idea Vale Sí Yo más o menos Pues ya tengo Una idea De cómo va a ser De acuerdo Así es que No te preocupes Lo que voy a hacer Es ponerte Por la zona De arriba El encaje Vale Super puesta Sobre la zona De la ceja Super puesta Sobre el raso Y aquí A la parte De abajo Te voy a dejar Solamente De lo que es La tela Rasa Exactamente No te preocupes Muy bien Pues nada En dos Tres días Te llamaré Por teléfono Y te enseñaré Cómo va El antifaz Por si hay que Volver a dar Algún retoque O por si le falta Algo Que tú quieras Añadirle De acuerdo Muy bien Perfecto Guapa Pues nada Encantada De tu visita Y nos vemos El próximo día Muy bien Chao Chao El próximo día El próximo día El próximo día El próximo día